Pa' la garganta traigo tecimos, pa' la hinchazón traigo a ver camino Pa' tu destino traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca, el epazote Para los brotes, el ven y ven, para el que no ve Y con esa hierba traigo hierba sienta, pa' la garganta traigo tecimos Pa' la hinchazón traigo a ver camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El epazote, para los brotes, el ven y ven, para el que no ve Y con esa hierba traigo hierba sienta, pa' la garganta traigo tecimos Pa' la hinchazón traigo a ver camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El epazote, para los brotes, el ven y ven, para el que no ve Y con esa hierba tecimos